Las tardes ya son más frías Muy pronto en este lugar Va a nevar, va a nevar, va a nevar Cuando llegue el amanecer Las montañas serán de cristal Cada pino va entre el tejer Hilos de color de sal El cielo se está nublando Y en tus ojos me estoy mirando Mi vida no hay más que hablar Va a nevar, va a nevar, va a nevar Cuando llegue el amanecer Las montañas serán de cristal Cada pino va entre el tejer Hilos de color de sal El cielo se está nublando Y en tus ojos me estoy mirando Mi vida no hay más que hablar Va a nevar, va a nevar Oh, oh 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 Gracias por ver el video.